Hola a todos InigoTau y estamos aquí en Dying Light la hemos dejado después de salir del colegio que habíamos entrado allí con la chica con Jade para ver si tienen antígena y lo encontramos fueron explosivos luego lo que no lo he grabado porque como me puse a jugar yo he jugado bueno habla con la chica con jade y ella le dice pues que tiene que hablar con con rajin para que no se acerque al nido porque ahora que tenemos explosivos podríamos ir a destruirlo pero bueno dijo que no nos acercara más y poco más hay esto no sabía que había conseguido eso me tuve que cargar a unos cuantos mierdas de esos por la noche de las misiones secundarias para ti para vamos a hablar con rajin entonces bueno hasta esto hay que tener cuidado Jade me ha llamado va a llevarle explosivos a Said también me ha pedido que hable con rajin sobre la colmena de coléricos para asegurarse de que se mantiene alejada eso básicamente la azotea no lo digo yo justo viene un avión pero estoy dentro aquí va paso de ir a por ello hombre vamos aquí hombre Crane Said me ha contado lo de los explosivos que habéis encontrado no es perfecto Jade se los dio a Said él estuvo en una brigada de explosivos y sabe del tema sí hemos tenido suerte aunque habría preferido encontrar algo de antifina mi colega Omar se está asegurando de que Said les ponga unos buenos temporizadores tenemos que salir pitando antes de que exploten tenemos como que tenemos si hay que volar el nido y ahora es posible pero si se hace lo haré yo solo pero es mi plan ejecutaré a la perfección pero mierda no vale la pena discutir contigo ¿a que no? pues vale contactaré contigo en cuanto Said termine con las cargas rajin ¿trato hecho? supongo rajin ¿trato hecho? sí trato hecho y otra cosa no paro de ver un tipo de infectados muy extraño ¿está el doctor Cere en su camión? me gustaría comentárselo Eva está en la enfermería viendo a la doctora Elena gracias hasta luego hola puntitos vale vamos a hablar con el doctor este está un poquito zumbado para preguntarle por el zombie aquel verde que justo le volvimos a ver doctor ¿tienes un minuto? ah eres Kane no ¿en qué puedo ayudarte? Kane ¿recuerdas que te conté lo de aquel infectado extraño que vi? el que me miró y salió por patas bueno pues acabo de ver otro y ha hecho lo mismo creo que he oído hablar a tus compañeros de esas criaturas los llaman huidizos por lo visto prefieren ciertas áreas de la ciudad pero solo aparecen de noche por casualidad no podrías capturar a uno y traerme una muestra de carne ¿verdad? mira se me ha ocurrido algo sé que son conjeturas pero si esas criaturas prefirieran las áreas donde dejé mi cebo experimental bueno no nos precipitemos pero recoge una muestra por favor y tiene que estar fresca así que tráemela rápido muy bien ¿y dónde puedo encontrar a esos seres? me han dicho que el dependiente ese les está siguiendo la pista ¿dependiente? ahí tenemos más misiones por aquí bueno vamos a continuar ahora tenemos que cazar al Hulk este de los huevos Cere me ha pedido que le lleve una muestra de ese huidizo que vi delante del colegio Cere dice que suelen aparecer en ciertas zonas de la ciudad así que es ahí donde debería centrar mi búsqueda también me ha dicho que no pierda el tiempo que debo llevarle la muestra aún fresca no sé yo si cuando la coja a lo mejor tengo que venir corriendo plan y un puente atrás para que no se me estropee o algo así ah, eso ya debe sentirse de aquí abajo ¿qué puedo hacer por ti? el doctor Cere dice que sabes dónde encontrar a esos huidizos a los infectados súper rápidos cubiertos de ampollas verdes ah, sí, sí puedo decirte a dónde ir aquí aquí y aquí aunque si te digo la verdad si aún no te has metido en problemas no hay razón para ir a buscarlos muy inspirador gracias vale tengo tres sitios me acaba de llegar una carga aérea o sea, un envío aéreo vale los huidizos son un tipo infectado único que pueden resultar muy útiles para la investigación de Cere sólo aparecen por la noche y los puedes encontrar en las zonas donde comen que están marcadas en el mapa si pretendes ir a cazarlos tienes que tener muchísimo cuidado ya que es muy fácil asustarlos y que salgan corriendo rapidísimo vale, voy a ir no me sale nada en el mapa ahora mismo, ¿no? así tengo zona así voy a ir a... tengo que estar más cerca pero voy a ir a coger este suministro y voy a esta zona ya que estoy que pasa Spike nada, que si me necesitas estaré en la estación marítima ayudando a Morgan a preparar la barcaza que hostia me he dado que hostia me he dado se me están rayando estos dos maribajos se me van a ser como las putas no consigo ir a hacer de ello no sé, antes de llegar a ahí ahí está pero esto me escapo yo creo me siguen viendo, ¿eh? a ver quita cojones vale, vale vale se me mató voy a tener que huir, ¿eh? joder no, me fallo con el gancho malditos, me he echado vale, vale ya no me puede estar viendo vale, vale, vale vale, vale vale, vale vale vale, vale vale, vale joder, que pesados sois, mancho me he acostumbrado a ser el zombie en el modo zombie ese el gancho este es lo que parece una mierda vale vamos a conseguir otro cargamento que no me he podio coger pensé que me iba a dar tiempo a abrirlo antes de que se activara antes de que se activara antes de que se activara no antes de que se apagara la hijo de puta o el tejado no me ha dado tiempo, mancho me va a ver, me va a ver, me va a ver me va a ver, me va a ver uy, se ha dado la vuelta vale y ahora vamos a la zona esto estoy haciendo un montón de misiones de masacre y cosas así que es tan guapísimas de matar zombies a saco y con machetes y cosas así que es todo muy sacriento vale abrí un túnel, también uno de los túneles con los de una carga explosiva y la abrí vale, por aquí hay uno de estos tengo que usar petarditos, eh tengo muy poco, voy a fabricar no puedo hacer siete o poco azúcar porque tuve que darle seis también a un tío para hacer los explosivos esos para abrir el túnel voy a hacer unas de estas ya que estoy vale y a lo mejor no hago un botiquín y todo si y quieres naturales también puedo hacer con las hierbas vale eso es, si claro si no me los pongo en los petarditos vale suda ¿no? está ahí el tío, ¿eh? ¿Qué coño? ¿Me ha visto? ¿Me pillé ahí? Vale, vale, vale Vale, doctor Tengo tu trozo de tripas de zombie Vale, ya está Creía que él no iba a mirar a los petardos Pero bueno, por lo menos me ha dado tiempo a pasar antes de salir a pitando Bueno, aquí encima, ¿verdad? Lo que normal ha visto Ten cuidado, hombre, que te caes a la cabeza Qué hostia Uy Uy, me ha visto, me ha visto Vale, ya estoy en el carro, ¿vale? Necesitas algo Gracias Estos suministros nos hacen mucha falta Esto, esto Perdón Esto es bueno Que sí, chaval Se salvó el culete ¿Y el doctor este dónde está? Abajo No, abajo no Sí, abajo ¿Abajo? Ah, está en su camión Vale, vale Naciendo de día, ¿no? De todas maneras, además Deberían dormir juntos ya Por sobrevivir o por los andados No sé La gente está empezando a creer en Los Ángeles, ¿sabes? Pobre monio Hay alguien en el colegio Los exploradores han visto a gente entrando allí Vale A ver, que me cuente el doctor Tanto chiflado Ah, Crane Pasa, pasa ¿Traes las muestras que te pedí? Excelente, excelente Justo le estaba hablando al doctor Camden Hola, señor Crane Es un placer tenerle con nosotros Parece que es usted extraordinario Es una sustancia muy interesante Fotosensible Seguramente letal si se utiliza en un arma Pero centrémonos Añado el reactivo que queda Y un vial de reserva de antifina Madre mía Madre mía Las pruebas demuestran que el tejido presenta un virus recombinado Camden, ¿sabes lo que eso significa? El experimento de la carne ha funcionado ¿Recuerdas que inyecté la cepa modificada a las muestras de carne? Ha funcionado Esto podría explicar las distintas mutaciones Pero no puedo Camden podría Él tiene el equipo Pero no hay forma de llevarle los datos de la investigación ¿Por qué no había tres video, verdad? Podéis hablar por radio ¿Por qué no compartís información por ahí? Hay demasiados datos, Crane Tardaríamos años Moriríamos antes de que terminara Agua por todas partes Y ni una gota que beber ¿Y si le llevo todo esto a usted, doctor Camden? En persona Los datos y las muestras de tejido Crane, el viaje hasta aquí sería increíblemente peligroso Pero podría suponer una cura, ¿no? Muchacho, no sabes cuánto significa eso Para mí y para todos nosotros Contáctame contigo cuando todo esté listo Y ahora vete Hay mucho Mucho que hacer Pero va a ser muy peligroso Claro, como que salí por la noche a cazar a un puto bicho con musgo No es peligroso, no te jode Hola, Crane ¿Estás? No, ahí, pero espérate que quita esto del mapa Que me pone nervioso Y puedo seguir capturando bichos de estos si quiero Tengo ahí una recompensa que recoge Omar y yo hemos ido a volar el nido ¿Cómo? ¡Joder, Rajín! ¡Eso era cosa mía! Ni que tú estuvieras más cualificado para manipular explosivos que yo Si no eres más que un turista Pero escucha La hemos cagado La cagamos bien y bonito ¿Qué ha pasado? ¿Dónde estás? En el paso elevado Y todo va a... Ve a la estación de clasificación Y busca un lugar donde esconderte Voy para allá Omar, detrás de ti ¡Detrás de ti! ¿Rajín? ¡Rajín! ¡Mierda! Breken Breken, ¿me recibes? Sí, te recibo ¿Qué pasa? Voy en busca de Rajín Rajín ¿Está aquí a la torre? No Omar y él se fueron a volar el nido Y se han metido en problemas ¿Cómo? ¡Parte pendejos! ¿De dónde han sacado los explosivos? Esto Se lo robé a Raj ¡Hazle de Dios! Estoy cerca Lo pondré a salvo, Breken Más te vale Rescátalo, ¿me oyes? Rescátalo para que le parta el hocico ¿Se abeja de algo de esto? No Pues por lo que más quieras No le digas nada Saldrá a buscarlo Y no quiero que la maten también ¡Chingada madre! ¡Chingada madre! El mexicano este Es un par de pendejos ¡Chingada madre, güey! Todo corre por las paredes un poquito Ahora he aprendido ¡Atención! ¡Atención! Como no puedes oír los silbatos para perros Tenemos que comunicarnos contigo directamente Te ordenamos que vengas de inmediato Aquí, Krayle ¿Eres tú, Tolga? Quiere hablar con nosotros Pues yo no quiero hablar con él Repito Tus órdenes son venir inmediatamente Eso es todo Apaga la radio ¡Listo! ¡Listo! Nos han tomado los huevos Son dos gemelos Se creen que soy su normal Y me hacen O sea, se creen muy listos Si yo son ingenieros o no sé qué Pero vamos Vamos a que toman los huevos ¿Verdad? Vamos a que toman los huevos Vamos a que toman los huevos Vamos a que toman los huevos Tranquilo por Rahim Joder Hay que ser tonto No va que dijimos que no fuera Dijimos que me han pillado ahí en toda la movida ¡Listo! Nos han controlado No pueden darse esos ¡Quitaros el sueño! A ver Lo pongo ahí ahora Gancho El gancho es de atrás Segura No vamos a tocar los huevos Joder, macho, puto niño, es que hay que ser su normal Joder, esto no pinta bien Es el colega, hijo, ¿no? Rahim, ¿dónde coño te metes? ¡Breken! Soy yo Solo he encontrado cadáveres en el paso elevado, mi rastro de Rahim ¡Mierda! ¿Sabes dónde puede estar? Le dije que se escondiera en la estación de clasificación Encuéntralo, ¿me oyes? Más le vale a ese cabrón seguir con vida Pues nada, otra vez a salvarles el puto culo Le voy a pegar una hostia cuando le vea Todo es A ver Aquí va a haber movida, hijo Uy, me ha visto uno Es tarde ya Solo he encontrado cadáveres en el paso elevado Parece que Rahim ha escapado Le he dicho que se escondiese en la estación de clasificación Vamos, Rahim, no te mueras No se puede morir, no se puede morir ¡Eso es! ¡Venid aquí, hijos de puta! Vale, vamos a ir un pacito Cabrón, me ha pillado ¿Me veis? Hoy usted ha aprendido a ejecutar los putos detrás Si no se le den cuenta Jodido killer Además rompiéndoles el cuello que es como se le matan a los zombies No rompiéndoles el cuello o en la cabeza No jodas, no ¡Qué valor, no te quedes mirando a mis pollas! Si, son muy blanditos estos tíos ¡Rahim! Crane, creía que no lo conseguiría Así que armé las bombas Se explotarán en menos de tres minutos Eso es su normal Y estás sangrando Me he cortado, no es nada Tío, coloca las bombas No te muevas ¿Me oyes? Ahora vuelvo Tres minutos tengo Hay una entrada al sistema de alcantarillado en la terminal Cerca del lado oeste Ve por el túnel Y llegarás directo al nido Joder Tócate los huevos Ahora bucea Ni la bomba no se jode Menos de tres minutos me había dicho Yo he ejercido más de tres minutos Vale, ya he salido ¿Ves ese pedazo de alcantarilla a tu derecha? Métete por ahí No jodas Cuando entres al edificio Sube por la rampa hasta el piso de arriba Tienes que colocar la bomba en uno de los pilares de soporte grandes Madres Que un chejo de puta por aquí No me voy a dejar dicho Pues nada, muerte, ¿no? ¿Qué tal, coño? Móname camino ¡Tengo prisa! Venga, muérete ya de una vez, anda. Venga, muérete ya de una vez, anda. Vale, la primera está lista. Bien, presta atención, busca unas escaleras y sube al piso de arriba. Busca otro pilar como el de antes. Eh, eh, colérico, tranquilo, no, miroco. Si consigo contrarme con uno solo me cao uno otra vez. Parece que tú eres la ley. ¡Oh, pido! ¡Joder! Soy vuestro poder, soy vuestro colegas. Vale, hecho. ¿Listo? Bien. Ahora sal como si te siguiera el diablo. Vale, vale, vale. Anda, pero repita. ¡Ya, coño! ¡Mierda! Corre, corre, corre. ¡Rahim! ¡Ha funcionado! ¡Tu plan ha funcionado! ¡Rahim! ¿Me recibes? ¡Mierda! Joder, me has aliado. Ahora, ¿cómo? Ya salgo de aquí. ¡Vamos, la catarilla! ¡Ah! ¡El rajim! ¡El rajim! ¡El rajim! ¡A las taras se desagraza, es el tonto! ¡Eh! ¡Que se quiera a Kroll, eh! ¡Tócate los huevos! ¡Ah, vale! ¡Está quemado! ¡No! ¡Se me está rompiendo el mochillo, tranquilo! ¡A ver! Rahim, lo he conseguido Tenías que haberlo visto, Rahim El edificio entero se vino abajo Es un puta zombie Mierda No, no, no Rahim, para Rahim, soy yo Soy yo, tío, Crane Dios mío Rahim, para Es una puta herida de mordisco ¡Puto niñato de mierda! Dios mío Joder Joder Crane, ¿me recibes? ¿Qué está pasando? Breken Rahim Rahim está muerto No chingues Vuelve aquí Y ni una palabra, Joder Aún no Se va a hacer largo Pero quiero ver qué coño pasa Antes de terminar el capítulo Voy a volver rápido a la torre Ah, Rahim está muerto No, no me lo creo ¿Y ahora qué hago? ¿Qué le digo a Jade? Tengo que volver a la torre Y pensar en qué voy a decirle Justo la única cosa que te pide Es que no se acerque a los explosivos Y la única cosa que ha hecho Acercarse a los explosivos y morir También el gilipollas No, es un corte Tranquilo Bueno, les gusta ocultarlo Yo siempre llevaría una de esas La antifina En el bolsillo Joder, qué mala suerte, macho Quita conmigo ¡Joder! Vamos a volver rápido Quiero ver qué coño pasa ¡Alta! ¡Joder! Deja de fritar justo En el pego de ti Vale Pues que no la optimism es Quieres Más Dos 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 faint Dos dos Tengo habilidades, pero bueno, ya las subí y no quiero parar. Ahí tengo que defender a alguien, pero a mí no me lo sé por culo, voy a terminar esto. ¿Necesitas algo? ¡Té! Venga, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Quiero enterarme. ¿Breken? ¿Cómo te voy yo? Tuve que matarlo. Era demasiado tarde y se transformó. ¡Juro que no tuve opción! Oye, también era amigo mío. El mejor que tenía aquí. Lo sé, lo sé. A veces me sacaba de Quicio, pero lo quería como si fuera de la familia. Otro amigo muerto, otro hermano muerto. Confié en él. Lo dejé con esos explosivos. ¡Dios! Quizás si no lo hubiese dejado ahí con esos explosivos, aún estaría vivo. ¡No jodas! ¡Oh no! ¡Jabe! ¡Jabe! ¡Espera! ¡Mierda, Jabe! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale tiempo! ¡Necesita llorar su pérdida! ¡Acaga, hola! ¡Baja! ¡No podemos dejar que se la lleve! ¡Mierda! 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 ¡Mierda!